Esto ya ha sido una última pregunta que les hago. En este mes de agosto solamente, cuando ustedes han llamado a los pacientes, porque deduzco yo, ¿no? Que siguen llamándolos, preguntándoles cómo están mensualmente y ver si están tomando medicamentos. ¿Cuántos en promedio, no? De los que han visto o llamado 10, 20, no sé cuántos habrán llamado ustedes, han preguntado algo sobre el COVID? Sobre todo los nuevos, ¿no? Porque quizá ya antes le han hecho la pregunta en marzo, mayo, junio y ya les han respondido, ¿no? Pero los nuevos, ¿no? Los pacientes nuevos, ¿cuántos les han preguntado algo sobre el COVID? ¿Alguna duda que tienen sobre el COVID? Pueden responder por chat. Patricia dice todos, ¿ya? Los que ella ha llamado. Alimaz responde. Y él dice ya un porcentaje, 80%, es alto, ¿no? ¿Alguien más se anima a responder? O solamente hemos quedado, Patricia y Jennifer, en esta charla. Nadie más de la mitad, Rous más de la mitad. Cintia, su mayoría, diría más de la mitad, entonces. Yema más de la mitad, Giovanna más de la mitad, mayoría más de la mitad. Inclusive seguimientos de ellos con COVID. Ah, ¿están haciendo seguimientos de ellos con COVID? No lo sabía. Porque sí, ¿no? Por la infección de... De hecho, que varios del programa deben haber tenido COVID. La infección por COVID. Sea asintomático o asintomático. Ok, entonces, este... Más o menos, obviamente, me imaginaba algo de eso, ¿no? Para lo cual, obviamente, si me hacen una pregunta, yo tengo que conocer, ¿no? Qué cosa tengo que decirles sobre eso, ¿no? Esto también lo dice la guía, ¿no? La guía europea sobre esto. Es informar al paciente sobre el COVID. No es que haya... Mi programa es de enfermedades para el programa crónico, ¿no? O sea, solo es hipertensión, diabetes, dilipidemia y asma, ¿no? El paciente solamente tiene eso. Si se infectó por el COVID, no vaya a su infectólogo, ¿no? O si no se ha infectado, quiere prevenir el infectarse, ¿no? Entonces les pregunta, tienen algunas dudas, deduzco yo, ¿no? Yo no atiendo telemedicinas, solo atiendo pacientes ya con la enfermedad, ¿no? Pero me imagino que debe ocurrir y ustedes me lo están confirmando, ¿no? Lo que no sé es qué preguntas les harán, pero la guía... Entonces, a ver, Jenny Sarnice también, no solo temas de la clínica con enfermedad, sino también administrativos, si cubre el seguro. Sí, claro, también, ¿no? También les preguntan eso, ¿no? Si ustedes consideran que no usar la palabra capacitado, ¿no? Si no conocen en su mayoría o pueden responder esas preguntas en su mayoría a los pacientes que les hacen esas preguntas, o simplemente dicen, no, mejor llame a tal sitio y solamente yo puedo darle información del programa. Pero algo que sí podemos hacer es decir, ¿no? Que, por ejemplo, el señor, ¿no? Que no tome ningún medicamento, que no está comprobado, sino más bien vaya al hospital lo más pronto posible, porque probablemente necesite oxígeno, necesite hospitalizarse, ¿no? Porque, nuevamente, si ellos creen, la mayoría cree el Facebook, cree las redes sociales, cree todo eso, y solo buscan que alguien les confirme, ¿no? Eso. Pero, ojo, el hecho que no lo nieguen puede hacer que ellos sigan en eso, o sigan a la red social. ¿A qué voy? Con quien tiene más confianza, creo yo, muchas veces, el paciente en general, y no siempre es con el médico, ¿no? No siempre es con, es muchas veces con ustedes, ¿no? Con las enfermeras, y no solo lo digo ahora en, o sea, lo digo por el programa, ¿no? En el hospital también. ¿Por qué? Porque creo que tienen más tiempo, ¿no? En cambio, ustedes tienen teléfono, los llaman, ellos les conversan, hasta a veces se hacen amigos, inclusive, ¿no? Tienen confianza. Entonces, por eso les preguntan a ustedes, pero si ustedes no dan una opinión, ojo, obviamente sustentada, ¿no? No lo que me parece, ni lo que escuché. Algo real, ellos se van a seguir guiando por las redes sociales, nada más. Y van a seguir tomando lejía, y van a seguir tomando. Además, se van a seguir aplicando vitaminas, eso es lo último que escuché, se van a seguir aplicando vitaminas en la vena. No tiene ningún sentido eso. En cambio, si alguien le puede decir simplemente, no, señor, eso no está comprobado, le puede hacer daño, vaya al hospital. Si usted se siente mal, vaya al hospital. No hay nada que prevenga el COVID. Lo único que previene el COVID es usar mascarilla y no estar cerca a las personas. Nada más. No hay otra cosa. A eso vamos, ¿no? Ojo, la mayoría, el 80%, no tienen enfermedad severa. Pero nuestros pacientes, sobre todo los mayores, ¿no? Los que no son trabajadores de oficina o no tienen muchas enfermedades. Estoy hablando de la gente mayor, ¿no? Yo diría mayor de 50 años. Es mejor educarlos. Es mejor resolverles las dudas a que se dejen guiar por redes sociales, ¿no? O mejor dicho, aprovechar esa oportunidad de la confianza que puedan tener con ustedes en resolver estas dudas, ¿no? Y ser enfáticos también, ¿no? Porque si ustedes muestran dudas o lo mandan a alguien que nunca le va a responder las dudas porque no le interesa, es un buen infarto, pero al final se infectó el COVID y igual fallece. Y eso, si lo están viendo por el tema del programa, ¿no? Pero si lo vemos por el tema humano, si lo vemos por el tema de altruismo, es una vida humana, ¿no? Es también lo que a mí me indigna del hospital, ¿no? Efectivamente, no hay cura para el COVID, pero hay algunos medicamentos que sí están funcionando, algunas complicaciones que se pueden tratar. Pero algunos médicos no quieren hacer nada, ¿no? Y es más, ni siquiera entran, ¿no? Simplemente están en el famoso llamado espejo, ¿no? Escribiendo, ni siquiera ven al paciente que te dicen, ¿no? Directamente a la cara, doctor A. Inclusive hay algunos que, no, a mí no me han dicho eso, ¿no? Que le han dicho a otros colegas, ¿no? Doctor, sé que no hay tratamiento para esto, que no puede hacer nada por mí, pero al menos que me ha escuchado, que sea, ¿no? Pasarle el agua, me ha pasado, ¿no? Doctor, tengo sed. Y el agua estaba en la mesita de noche, uno no alcanzaba su mano, ¿no? Entonces, le acerqué la mesita de noche y le di al agua, aunque sea, podía hacer eso. No es que entro y, ah, ¿cómo está el osaturo? Y me voy, ¿no? Entonces, mejor no entro, ¿no? Entonces, es el tema de preocuparnos por las personas, ¿no? Y, ¿cómo yo puedo evitar que las personas mueran? Es evitando que se contagien, no hay otra forma. No hay otra forma, no existe, no va a existir, creo yo. Ya se han probado. Se han probado y no funciona. A ver, Jennifer comenta, ¿no? En ocasiones cuando contacté con el paciente me van llorando, claro, sí, porque se contagiaron y tienen miedo a contagiar a su familia, exacto, exacto, ¿no? No podemos, bueno, sí, alguien puede, no debemos, no debemos separar, ¿no? Como separan los, las empresas de salud, porque eso es así, a los pacientes, y algunos médicos también, los pacientes son un todo, ¿no? No es que el paciente simplemente tiene hipertensión y de lipidemia y solamente veo su corazón, veo su glucosa, veo su LDL y no me importa el resto, no me importa el resto. Y no es un tema ahora, es un tema emocional, ¿no? Tienes que también darles algún apoyo, ¿no? No mentirles, obviamente, ¿no? Sería irreal también decirles, señor, todo va a estar bien, este señor que se llevó a morir, ¿no? Sino tratar en la medida de lo posible de algunos de ellos, ¿no? Darle algún soporte en sus últimos, a veces, ¿no? Bueno, les hablo del hospital, último día de vida, o si no, en estos enfrentamientos de tener contacto con familiares que mueren, o ese miedo a contagiar a familiares también, ¿no? Entonces, la información del paciente no solamente es el tema de la medicación, ¿no? Es el tema de ver el COVID también, no solamente es el tema de la enfermedad, ¿no? Y acá también lo dice la guía, la información del paciente implica no solamente el fármaco, manejo estilo de vida, sino también síntomas de alarma, por ejemplo, factores de riesgo que ya se los mencioné y guías de cómo se disemina el virus, ¿no?